Tiene la palabra el diputado Diego García Arena. Gracias, señor Presidente. Justamente este debate que se está produciendo es el que justifica la importancia del proyecto que vamos a tratar. La verdad que cuando un diputado pregunta cuál es la utilidad pública de la cosa expropiar, la utilidad pública es la memoria, señor Presidente. Y la verdad que este debate justifica como nada que expropiemos un bien para la memoria. Porque lo que no podemos permitir, señor Presidente, es que se borre la memoria. Lo que no podemos permitir, señor Presidente, es el negacionismo. Y para eso necesitamos construir más espacios de memoria. Entonces el propio fundamento del proyecto es el que está sucediendo. Al principio nosotros, nuestro bloque, la Unión Cívica Radical había cometido un error involuntario que luego rectificamos. Nos habíamos puesto a ver la cuestión formal. Y la verdad que nos estábamos equivocando en eso. Estábamos viendo si la herramienta de la expropiación era la más adecuada en función de que el bien estaba registrado a nombre de un seudónimo. Pero en realidad nos dimos cuenta que no importaba cuál era la figura legal, sino que lo que importaba era reparar la memoria de Rodolfo Walsh. Y por eso decidimos acompañar este proyecto y lo hablamos oportunamente con Laura. Teníamos dos maneras. O una discusión formal, que es la que al principio algún diputado planteó, y no voy a aludir, señor Presidente, quédese tranquilo, que algún diputado planteó la cuestión formal, esto si la expropiación, si no la expropiación. La verdad que la expropiación por causa de utilidad pública y previamente indemnizada la reside el Poder Legislativo, porque así lo dice la Constitución. Y si el Poder Legislativo reúne las mayorías que exige la Constitución, estamos frente a una decisión de mérito, oportunidad y conveniencia de la legislatura que no puede ser discutida. Respecto de la cuestión importante de este proyecto, de la cuestión central de este proyecto, es que cuando estamos haciendo un homenaje o cuando un sector político quiere homenajear a alguien, mínimamente debemos ser respetuosos, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Muchas veces no estamos de acuerdo con la persona que alguien quiere homenajear. Pero lo mínimo es un respeto, porque lo que está haciendo el recinto es homenajear. Un día puede ser alguien de mi sector político, otro puede ser de otro sector político. Pero lo que no podemos romper, Presidente, y ya lo hemos hablado en otras oportunidades, es uno de los pocos pactos que pudimos hacer los argentinos de los 80 días a la fecha, que es el pacto democrático. El nunca más es un pacto democrático. El nunca más está resuelto. Por eso es grave cuando se quiere revisar eso. No cuando se quiere discutir, cuando se quiere revisar. Porque es una de las pocas políticas en las que nos pudimos poner de acuerdo en 40 años de democracia. Entonces, frente a los que quieren romper ese pacto democrático, necesitamos sancionar leyes como estas. Necesitamos sancionar leyes para que los pibes que no vivieron la dictadura militar sepan lo que pasó en esa casa. Alguien les puede explicar quién vivió en esa casa. Alguien les puede explicar la historia de ese tipo que fue periodista, que fue escritor, que fue escritor y periodista, que a veces fue de ficción, que a veces fue de investigación, pero que la verdad que su obra aún se mantiene muy vigente y es una lectura importante para quienes hacemos política. Entonces, hay una cuestión que tampoco quiero dejar pasar. Fíjese qué importante, Presidente, es este pacto democrático. Rodolfo Walsh escribió una carta al año, o cuando cumplió un año, la dictadura militar, y por esa carta fue desaparecido y asesinado. Mire qué importante es el pacto democrático que hoy cualquiera puede venir a un recinto, decir lo que quiera, aunque sean barbaridades, y sabe que el otro día se va a levantar en su casa con sus hijos. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. Tiene la palabra la diputada Maricela Checoín Moro.